Los obispos de Colombia y Venezuela en un ambiente de profunda comunión fraterna expresan su preocupación por la difícil situación que está viviendo un creciente número de población a lo largo de la frontera, particularmente en el Estado Puro en Venezuela y el Departamento de Arauca en Colombia a causa del desplazamiento transnacional. Preocupa la confrontación armada que se vive en estos territorios por su impacto en la paz, la estabilidad, la convivencia ciudadana y el efecto en la población misma. Es muy urgente que las autoridades de ambos países busquen soluciones de fondo, concertadas, dialogadas, eficaces para dar salida a esta difícil situación. Es muy importante que se excluya a la población civil de esta confrontación que se está viviendo actualmente y que no se extienda hacia otros territorios. Valoramos profundamente los esfuerzos que hacen las dioses de Guadalajalito en Venezuela y Arauca en Colombia en respuesta a la situación que vive la población. E igualmente los esfuerzos que se hacen desde numerosos sectores de población que han salido al encuentro de sus hermanos necesitados y han abierto las puertas en clave a lo que el Papa nos ha dicho, acoger, proteger, promover e integrar. Son cuatro verbos que debemos ejercer hoy con particular énfasis. Invitamos a la comunidad internacional a unir esfuerzos en la búsqueda de soluciones a la situación actual y alivio a la crisis que vive la población. Ponemos en las manos del Señor esta intención en este momento de Pascua que nos invita a vivir la vida como valor central de toda la existencia de nuestros pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias!